Te lo repito, no ha terminado No ves lo que está pasando Somos meses que estás esperando Las acciones que tomamos son la diferencia Es momento de la conciencia Hay mucho por hacer, el final está muy lejos Cuando vamos a aprender, levanta la vista No seas egoísta, una nueva realidad Ponte vivo, es en serio, va pa' largo de verdad Ponte sube boca, lávate las manos No hagas fiestas, te lo digo yo hermano Ponte sube boca, lávate las manos Ponte vivo, no es un juego humano Ponte sube boca, lávate las manos Te lo repito, no ha terminado Ponte sube boca, lávate las manos Levanta la vista, no seas egoísta Si el virus está aquí Haz algo ya por ti No juegues con la vida Porque es corta y se termina No ves lo que está pasando Somos meses que estás esperando No juegues con la vida Porque es corta y se termina Las acciones que tomamos son la diferencia Es momento de la conciencia No juegues con la vida Porque es corta y se termina Ponte sube boca, lávate las manos Levanta la vista, no seas egoísta Ponte sube boca, lávate las manos Te lo repito, no ha terminado Ponte sube boca, lávate las manos Ponte sube boca, lávate las manos No hagas fiestas, te lo digo yo hermano Si el virus está aquí Haz algo ya por ti No juegues con la vida Porque es corta y se termina Levanta la vista, no seas egoísta Ponte vivo, ha terminado No juegues con la vida Porque es corta y se termina Usa tube boca, lávate las manos 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 Si el virus está aquí Haz algo ya por ti No juegues con la vida Porque es corta y se termina Ponte vivo No ha terminado Ponte vivo Juntos saldremos adelante